El día de hoy se tomó los reconocimientos, se tomó las consideraciones. Nosotros de hoy en noche estaremos nuevamente en ese trabajo, pero ya únicamente los diputados y los grupos parlamentarios concesores para ya definir realmente qué es lo más viable para la cuestión de la manifestación de la iniciativa.